El gobierno que tiene esta municipalidad de Jesús María, en el tema de la educación, ¿cómo van a efectivar para que la no discriminación sea ejecutada en los diferentes colegios de la sociedad? Bueno, en el tema de Jesús María tenemos una ordenanza de no discriminación. La ordenanza de este procedimiento obligatoria, con todas las oportunidades, digamos, tanto en la institución de la sociedad, como también para los comerciantes, para todos aquellos, tiendas, bodegas, cines, que permitan la violencia de personas. No es simplemente que nosotros, en el momento de la norma extracanía, es necesario educar a las autoridades de la propia municipalidad, educar también a los vecinos y vecinas, y sobre todo lo que tenemos en cuenta es tener personales de enazgo capacitado en temas de derechos humanos. Y sobre todo, creo que hay que incidencia en el que es que nuestra población es ejecutada. Bueno, en el tema de la ley esta que hay, la ordenanza municipal, sobre la no discriminación que se aplique, estamos viendo desde Jesús María, ya que en otros distritos, como por ejemplo en Milaplor, donde se inició este tema, no se da por completo, ¿no? Se sabe que hay casos donde hay gente que ha sido discriminada, hay años que está a los entrenados, y estos, en vez de ellos, han ido riendo si no han aplicado esta ordenanza. Bueno, bueno, yo, al menos en mi gestión voy a tratar de que esto se cumpla al 100%. Entonces, es necesario, vuelvo a señalar, el tema de la educación y capacitación, primero al personal, nuevamente, de la municipalidad, luego tenemos que incidencia en el tema de los vecinos y vecinas, ¿no? Nosotros lo que queremos, lo que pensamos crear es un centro de atención de emergencia, que las personas puedan acudir y hacer sus denuncias. Tenemos un programa que es Devuelve a la Sociedad, Devuelve a la Sociedad que va de acuerdo con el tema de la norma metropolitana, que es crear, en este caso, juzgados de paz, de penas unidones, ¿no?, para que aquellas personas que influyen, en este caso, algún tipo de discriminación o algún tipo de sanción puedan ser merecedoras, ¿no?, y hacer lo que nosotros llamamos trabajos comunitarios. Estos trabajos comunitarios se van a hacer, pues, en obras de empresa, en obras de pintura, ¿no?, espero que hemos quedado en el tema de la sanción, una sanción que, de alguna forma u otra, de alguna instancia, el vecino o la vecina no se consienta que el sistema de discriminación es un tema que tiene que ser erradicado, no solamente en los sitios también, en los sitios también, en los sitios también. Déjame dar un mensaje a la gente para que vote por ti, ¿por qué debe votar por ti? ¿Por qué el público hoy, que pide Jesús María, debe votar por ti? Bueno, yo creo que es importante porque, como yo no haré otra, que soy un paz, lo que tiene el problema de la sanción, ¿no?, lo ha vivido, sí me inventa de alguna u otra forma, el tema de experiencia, digamos, el tema de abuso de autoridad, el tema de discriminación por orientación sexual y identidad de género, creo que sí, me encuentro muy sensibilizado con el tema y creo que es importante crear políticas que permitan a los gobiernos regionales, ¿no?, tomar conciencia que el tema de discriminación en el sistema transversal y, sobre todo, el tema de la población mexicana, que es de sanidad, por ser población más visible, más vulnerable, pues merece ser de alguna u otra forma tutelado, ¿no?, y en cierta forma también que se tome conciencia que la discriminación es un mal que aquece a todas las personas y, sobre todo, tomar de cuenta que la discriminación por orientación sexual y identidad de género, pues, mientras nosotros, digamos, con esa mentalidad, que estén utilizados como ciudadanos de tercera categoría, que, sobre todo, si no hay personas de autoridades sensibilizadas, con el tema, pues, va a seguir igual. Y me comprometo desde el caso, ¿no?, a eliminar y erradicar, sobre todo en el tema de discriminación, ¿no?, de, en Víctor Un Radio, que soy la Rosa Linda, candidato a la estrategia del Distrito de la Cispa María por fuerza social, ¿no?, y los oficios a todos y a todos, pues, a marcar la TPS, tanto para el Distrito de la Cispa María, como para el Distrito de la Cispa María. Gracias. 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 Gracias.